en el hospital Gumercindo Sallago. Doctor, en el marco de la semana del parto respetado, ¿están teniendo y brindando una charla a gestantes y a sus familiares? Sí, así es. Ayer fue el día, el 13 de mayo es el día del parto respetado y esta semana es la semana mundial del parto respetado en el que, bueno, se pone mayor énfasis en transmitir y en destacar la importancia que tiene de que tanto la mujer como el familiar que la acompaña puedan decidir el proceso, siempre en el marco también de lo que médicamente sea posible, pero por supuesto respetando la privacidad, respetando las decisiones de tomar determinada acción, siempre se consulta. Y bueno, acá en el hospital se viene trabajando ya hace varios años en el tema del parto respetado, tanto con un protocolo, así como modificándole el área de preparto, hay charlas todos los martes a las 10 de la mañana para embarazadas y su familiar, hay clases de gimnasia también. Y bueno, es muy importante porque justamente ahí habíamos puesto el lema de hoy, que el parto es un evento que eventualmente requiere del médico, pero que no debe ser así, digamos, si bien lo ideal es estar en una institución que tenga, que esté preparada para cualquier urgencia, lo ideal es acompañar al parto más que estar interviniendo. Recordemos, ¿qué significa parto respetado? Bueno, hay una ley en Argentina que lo regula, más allá de que sea hoy, esta semana, la Segunda Mundial, en la cual, bueno, la mujer tiene derecho a elegir cómo parir, ¿sí? Ya sea que decida tener un parto vaginal o si decide tener cesárea, de todas formas es el derecho de cada persona gestante a elegir la vía de fidelización. Y bueno, y recordar que aquí entonces, en el hospital municipal, se practica este parto respetado. Así es, sí, 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 ya como te decía, hace varios años que está instituido y se siguen mejorando en la medida de lo posible y de acuerdo a las experiencias, pero sí, la paciente ingresa a la sala de preparto con un familiar, con el que puede ser, con el que ella quiera exactamente. ¿Cómo lo toman las gestantes cuando les comentan de esto? ¿Están al tanto? ¿No? Y nosotros en el control prenatal siempre les informamos de que tenemos el curso este, al cual, bueno, la que asiste ya después llega y llega con otra, encarando el parto de otra manera, con menos ansiedad o con menos miedos, con muchas dudas que ya se sacaron previamente. Entonces, es como más fácil, si bien el dolor del parto lo van a vivir, igualmente... Pero la preparación puede ser disminuida. Exactamente, disminuye mucho el estrés y la ansiedad el tener el conocimiento previo del momento. Doctor, entonces, recordemos, estas charlas, más allá de esta semana, se brindan siempre. Todos los martes a las 10 de la mañana, no hay que sacar turno ni nada, vienen al suma acá del hospital y están las licenciadas en nutrición, psicología, bueno, en el servicio social, está la profe de educación física, eso ya está instituido, sea o no sea, o sea, esta semana se les dio como más hincapié, pero todas las semanas se hace. Cambiamos de tema y es momento de hablar de una actividad que se desarrolló durante el pasado fin de semana en el barrio...